Pacientes con sobrepeso u obesidad que presentan algunos síntomas como acidez, flatulencia, distensión abdominal, diarrea, constipación, hipocloridría, gastritis, pueden presentar un disturbio o un desequilibrio en el sistema de asimilación del organismo. ¿Qué tenemos que hacer en este punto? Primero tenemos que ver si es que el proceso digestivo tiene algún problema fisiológico. Luego tenemos que analizar si hay algún tipo de desequilibrio de la microbiota intestinal, o sea, si el paciente presenta algún grado de disbiosis. Otro punto a evaluar es la integridad de la barrera intestinal de este paciente, a ver si presenta o no síndrome de intestino hiperpermeable. Y por último, debemos ver con el paciente si tiene algún tipo de diagnóstico médico de alergia, intolerancia o alguna hipersensibilidad alimentaria. En el caso que el paciente tenga sobrepeso u obesidad y presente dos o más de estos síntomas, probablemente el paciente presente algún grado de disbiosis. Si el paciente está con algún grado de disbiosis, lo que podemos hacer es modular esta microbiota intestinal. ¿Cuáles son los tres pilares o los tres ejes que tenemos que atacar para modular esta microbiota intestinal? Por un lado tenemos la alimentación, por otro lado tenemos la suplementación y por último tenemos cambios del estilo de vida. Con relación a la alimentación podemos utilizar un protocolo que se llama protocolo de 6Rs, que nos va a ayudar de manera nutricional a volver a equilibrar esta microbiota intestinal. Gracias. 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 Gracias.